Timbra Timbra Ay, madre mía Uy, yo quiero esta ¿Qué te pasa? ¿Qué has tomado? Me haces tentar, boludo Me haces tentar Uy Sopita, qué buena Qué ganas Qué rico Yo sopita Me tienes harta Ya se acaba, tranquilo No lo aguantarás Dios mío Son muchos meses Sí, hay ganas No, pero nos cuidarán también No, eso seguro Es ganas de hacer Un poquito más de caldito Sí Entre comillas Era algo diferente Ah, sí Y sí, vida normal El poder hablar con la familia El poder estar Estar en casa también No, uno solo Uno solo Pero el Eso más Esto es cebola Y esto son calantes Vale, pues Un poquito más Vale, gracias Muy bien Yo quiero sopita Sí, por favor Hola, hola Buenas noches Guau, esa es mi favorita Ay, Dios mío Si se pueden dos Bienvenidos sean Ponle dos Porque sí Genial Y quiero de todos Sin carne Estar en la dieta Este es tica de dieta Se la dejo a mi compañero A mi compañero Juanjo Buenas noches Juanjo, puedes servirte mi hamburguesa Por favor Madre, qué pinta tiene otra vez Es una sopa buena Es una sopa buena Qué pintica Qué pintica Madre mía Bravo Y pues la carne mía Y de mi compañero Que si no se la como yo Ponme tres Ponme tres Y un poco de esto Calamares Sí, ponme tres también Y ¿Puedes poner los quemadicos? Ay, muy bien Me gustan No, pero me encantan Sí, tostados Hola Pues yo exactamente Lo mismo que mi compañero ¿Qué? ¿Qué soy? Perdón Paul, me he colado Dios Dos hamburguesas Venga, paso No, no, no Que yo estaba con la pila No me la he cambiado Gracias Hola Sopita porfa Sopita porfa No te calles Sopita porfa Vamos a ver Vale, así está bien Vale Te voy a pedir Una hamburguesa Cebolla Tres de cebolla Y algunos calamares Así Y nunca más vamos a estar aquí Tornando un martes Sad Ay, ay, ay Gracias Hola ¿Qué tal? Porfa, un poquito de sopa ¿Aquí? Ay Ya está La masa de rama Así está bien ¿Un par de ellas? Eh, vale O tres Dos, dos ¿Esto es calamares o no? Calamares Calamares Ah, sí Así está bien No tengo mucha hambre Qué guachis Qué guachis, ¿no? Así que habrá que bajar abajo Agarrar más de clas Eso El otro día de nominación Grabé el otro día Por si me iba Cosos ¿Qué digo, blu? ¿Lo habéis hecho de finalistas vosotros? No Vosotros sí Es cierto Es cierto Porque eso también aprovecharon Y en caso de que pasaron Grabaron nominados Y aprovecharon a grabarnos De finalista En caso de que pasaron Ya hemos pillado Ya está Ya está ¿Quién se va? ¿Cómo? Estoy llorando Estoy dibujado Con que esas tenemos Con que esas tenemos Digo gracias a quien me haya puesto ¿Qué has dicho? Pero por favor No dice nada No hay nada Esa opina Ahora ¿Qué más? Pues al genio Muy bien, la verdad La rompí toda Soy un crack Canto como una bestia Y nada, tipo Fácil Todo fácil Sé que no lo vas a entender Sí, la verdad Qué tío Me alegro Me alegro Eres el mejor Yo también creo que Es una bestia Me lo suena decir Gracias Qué rompí ahora mismo Guau No, bien, hermano Una cosa Bien, le tuve que bajar un tono Y a darle ¿Tú puedes? Pero yo noto como Los profes como un poco raros ¿Por? ¿No? ¿Raro de qué? ¿Plan? No sé, como De fin es raro Sí, como más Serios No No Yo con Pablo ya Le noto como ¿Eh? Yo con Abril Con Abril Yo noto Abril como un poco más serio ¿No? No Bueno, a ver, un poco, ¿eh? Un pelínín Un poquito así Comparándose con el sábado Y sí Bueno ¿Por qué? Es que conmigo Tuvimos que hacer Que la invitaba A forzar Básicamente Y fue muy raro Y nos estuvimos riendo Todo el rato Claro, es que me han pasado lo mismo Ya, me ha dicho Menos mal que vienes Con otra canción Porque vengo de dos De sexo Qué bueno está todo Por Dios Había más aros Yo es que de cebolla no he pillado Yo he pillado No quedaban No, que no he pillado Porque no he querido Ah, vale Pero quedaban, Diego Sí, sí Falling like a David No puedes creer lo que ha pasado En clase de Pablo Me ha dicho ¿Paul? Tienes la canción afinada a martes Oh my God Bravo Bravo, de verdad Pero mira O sea, es mi herista ¿Qué pasa? Ya Que se me había quedado Y la Pero bueno ¿Puedo coger de aquí? Claro, pues Fue sobre ahí No hay problema Coge aquí Ahí está desatado Mi cabeza Mi cabeza Qué susto Es un poco corta Qué susto Maire dice Eh, que se tocó la timbra Que agarra Toca el timbre Y tipo No había subido todavía la cosa Y entonces Empezó lo que se dice En catalán Y le dice Eh, ya tocó la timbra Eres retrasado Eres retrasado Ay, verdad De verdad Me toco la timbra Parece un donete Ojalá, ojalá Por lo menos Ay Basta Oye Oye Danos algo dulce En serio Danos algo dulce Por Dios ¿Qué te pasa? ¿Qué me se va a ir? I can't do it anymore ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Guau! ¡Tres para seis! ¡Qué bien! Si querías No sé Podría coger Por ejemplo Los vasos con la rodilla Por ejemplo ¡Cuidado! Muy bien ¿Ves por qué no he cogido seis? ¿Hamburguesa con un poquito de agua? ¿Qué es broma, eh? Uno por aquí No, pero no hacía falta traer Un poquito de agua Me ha cogido Ay, cuando se cayó el gris ¿Por qué no se cayó? Ay, no, no ¿Por qué mejor que sobre la que falten? No Porque había dos Pero es que No estoy volviendo Esto no sale Ay, no Escucha, va a salir Pero va a salir mal ¿Qué no lo metes así? A presión, por Dios Para, para, ¿qué? No, es que no va a salir de ninguna manera Es que verás Es que verás Es que verás Va a romperse Y con la champana Eso lo tapé ¿Qué es el problema? ¡Pah! Yo me estoy terminando mis tomates Y por ahora no quiero más Sí No pasa nada Yo tengo un montón ¿No quieres que te deje la camiseta de I love zombies? ¿Para, pa, pa, pa? ¿A quién quiere hamburguesa? Para el pase Porque como cantas zombies Claro ¿Cuál sí? Entonces para ser combinada Con tu canción Ah Es jueves ¿Jueves o sábado? Jueves Vale Porque es lo que sale en la gala Sale el primero Donde lo hacemos como el culo Sale en la gala Yo creo que salen de los dos, ¿no? Depende Si lo haces en plan de verdad Muy mal En el primero Sale el segundo también Ah Pero si no lo haces tan mal Pues sale solo el primero Pero igual lo habrás hecho Algulinchi ¿Sabes? Vale, vale ¿Quién iría metido en el león? Mira, yo soy Alguna producción Se iba chocando con todo Digo, se cae El león Caminando por aquí Alejándose poco a poco Yo la verdad pensaba que era Noe Y yo Yo también Yo lo primero que pensaba Es que de ahí iban a salir todos los Ya, yo también lo había pensado Sí, para Sí, para, hijo de puta Estaba Omar metido ahí adentro Se lo habían comido, ¿viste? Se lo quita y aparece Dena Debajo de... Dena? Almohadre Hola Suset y Dena entraban Era un hombre Hablau Ha dicho Ya también te digo Qué agobio estará ahí dentro A mí me daría Muy buena, ¿no? ¿Cuál? ¡No! Hermano ¿Ya les ve? Pobrecito Qué pena Ahora no puedo terminármela Está un poco hiperactivo, la verdad ¿Qué os dicho? ¿Esto? No lo he entendido Me encanta ¿Sí? Qué va, no tengo hueco Eso no puedo más Yo tampoco ¿No? No Es que me he comido ya todo Ya, Diego Qué va, Luciendo Gracias 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 De la merienda estamos a tope Gracias, buenas noches Hasta mañana Me he perdido Porque el 7 no es como de este momento Me he personajito ¿Por qué tú has hecho que se me ha perdido? No, las caras de la gente están así Me he extrañado ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo eso? ¿Ah? ¿Qué es el 7, pibao? Sin diamante El salón me brilla Sabía que no me lo ibas a dar Siempre No, mentira Martín ¿Dónde estabas? El tomate ¿Qué? Nada Me gusta parar De vez en cuando Sí Hay que parar Y respirar ¿Qué risca la más? Vamos a respirar, Lucas Intensamente No puedo Tira tú ¿Qué para, pues? ¿Eh? No entiendo nada Yo llevo un rato sin entender nada La verdad Me está creciendo una mola Vale, atrás del todo Pero crece muy despacio Me crece un poco ¿Paro? No, es que haces Crecio muy despacio Ah, 7 Uy Yo tengo una de pocas cuando me duele un montón Y otras que no ha salido ¿Huelas? Me ha crecido un poco Pero Yo tuve unos días hace poco que la enseñé súper fuerte ¿Qué haces? No, Daniel Y te he tentado Te he tentado Es que asco También si me lo vas a hacer Quiero decir que me arranqué a tirar la mandarina La banana Después dice La timbra Un cúmulo de cosas que me dijeron tentado Ya se me ha timbrao Me ha sorreído Me sigue haciendo reír con los aro Con todo Guau, eh No puede parar Está, vamos ¿Teato? Guau No queda Como va a ver Después soy yo Ah, ahora lo entendemos ¿No? A ver si lo entendéis, eh Ay, la cucha, la madre Todo el mundo así Y nosotros tres ¡Ah! Todo el mundo así Ya Uy, 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 uy Qué mal Esta cena estoy muy perdido Como que yo Estamos tentados Es que Daniel no hace más que pasarme cosas subnormales O sea Estamos tentados Ahora vamos a pasar una cosa muy ridícula Me ha pasado una cosa muy ridícula Desde antes de la cena Y tenemos la tentación acumulada Y me siguen pasando cosas muy ridículas Martín, quiero Me he parado a sorreír todo el rato Hijo de puta Martes 13 Día de la mala suerte, supuestamente Mañana es San Valentín Mañana es San Valentín ¡Felicidades! 14 de febrero Mañana es el día en el que todo te va a estar lleno del meme de San Valentín ¿No sabéis qué meme es? Bueno ¿En serio? ¿Lo estoy viendo solo nada más? No ¿Sam Valentín? Claro ¿El de Señor de los Anillos? Ah, vale, vale ¿Qué se ve? ¿A Frodo y Sam? Ah, vale Espéreme, Señor Frodo Sam Valentín Sí, sí, ya sabemos Vale, vale Martín No No lo intentes Has ofendido a por fin ¿Para algo que decir? ¿Que os he sentido la mesa? ¿Sanoche? Estoy apoyando a ti No vale Mañana hay fitness No, estoy surdo No, mañana hay fitness Qué guay Lo puedo Qué ganas mañana fitness Vamos a decirle de no hacer nada ¿No? Última semana Mañana clase teórica De... Paseíto por el mundo Podríamos Podríamos hacer yo correr por acá abajo Correr yo Si tengo que correr Prefiero hacer fitness normal Sí, sí Porque yo correr Yo correr lo odio Un tratecito Una caminata por ahí Andar rápido Andar rápido Y cuesta Y todo Caminar, caminar Bueno, ¿cómo se me va a llamar el himno? Historias por contar José ¿Pues es que causan? Historias Nuestro hogar Historias por contar Historias Historias No, historias No, historias No, historias No, historias Historias A mí historias me gustan A mí me gustan historias más que historias por contar A mí no me gustan nuestro hogar ¿Hogar? Hogar es muy... Y nuestro hogar me parece Pero ¿por qué historias por contar no? No, a mí me gusta historias por contar Es el que más me pega Lo digo largo Pero ya está O sea Está bueno Historias por contar ¿Sabías que una de las canciones con más éxito de One Direction se llama Story of my life? Historias por contar ¿Historias por contar? ¿Qué otra cosa le puse? Mira, pero es por un gusto personal Que yo los títulos largos no soy un gran fan Vale Pero es gusto personal Luego si se vota Esto es por contar Por parante Comprendo Pero Lo veo lo más coherente De todo lo que hay En plan A mí los arres me han dicho también Que le gustan los títulos Que no estén a los estribillos Que no estén Que no estén Por eso querían que le ponga agua pasada A Corazones rotos O sea, ya el estribillo dice Corazones rotos Es como la típica Lo que dice en estribillo Ahora lo típico es eso ¿Eh? Claro, lo típico es lo que dice en estribillo el título No, no Que lo típico ahora es no ponerlo en el estribillo Entonces eso ya se ha hecho típico Ah, claro Ya ¿Cómo se llamarle? Para mí Historias por mandar ¿Cuál es? ¿Cómo se llamarle? Marata María María Nuestro Paredes Directos al sol Es nuestro La luna Nuestro me gusta Horrible Nuestro no Mira No vayamos a ser alternativos Cada uno llega su Su Si votamos Mira Somos 16 Ponerse la cuerda de 6 personas Y metería papeles en un bote Y se saca uno Y el que toca Ahora si te gusta No, no, que no me gusta La lores No Verzas Lo de las bolitas de OT Para saber Quién va a cada día ¿A OT al día? Y luego para elegir el orden de él Estas han sido papeles Que ponía Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Los de tal día Que son muy Yo que iba miércoles Miércoles Con los criminales Los criminales Y las pequeñas Los criminales Y las cegarras Y los Los pequeños No, pero éramos Los mafiosos ¿En qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿De cuándo? ¿De qué hablamos? Inmortales, criminales, mafiosos ¿Eh? De OT al día De OT al día Los hambrientos Los hambrientos Y los Tocayos de cumbro Y los escorpiones Los escorpiones Los modernos Los escorpiones Los modernos Los salvajas Las pelusas Salvajas Los pelusas me gusta ¿Eh? Eh ¿Y nosotros qué seríamos? Los Eh ¿No? Los aguanchufu Los aguanchufuáques Los aguanchufuáques Los aguanchufuáques Nosotros somos Los aguanchufuáques ¿Conchufuáques? ¿Vosotros no sirven aguanchufuáques? Los sirven aguanchufuáques Con Cris Ya Nosotros somos Con Cris los aguanchufuáques Es que no está O sea, tiene que ser Con los que están en la mesa ¿Entendés? Sí Y si no lo entiendes Popol Pobre Pablo ¿Quieres irme atrás? I want you back I want you back Venga, mañana Estamos en el piso abajo Guau ¿Qué? Vas a llegar, eh Y el historia Son El resto Mira, mis botas Siguen sin aparecer Yo No sé dónde vas a buscar De verdad Yo creo que te has inventado esto Y que leí botas Sí, sí Yo creo Eso es lo que he pensado No, no, no Pero yo recuerdo esas botas Yo sé cuáles me dicen Eso me acuerdo Pero no las habrás mandado a casa ¿Qué iba? ¿Cuándo? Y dejarlas en vestuario Yo he hecho maleta Un cajón Le he preguntado a Mar A ver si pueden decirle Las chicas de vestuario Pero hasta el viernes No están, entonces Ya, ya, ya Porque a lo mejor Te las has dejado O... No sé Que es raro Que te dejes unas botas Porque iré descalza Claro, como vuelvo luego ¿Vuelvo descalza? ¿Ya volví descalza? A lo mejor un día de gala Escucha Te las dejaste ahí ¿Qué? El día que te dieron esas ¿Te cambiaste abajo? O... ¿Será que me dieron cuáles? Las que tenés puestas Estas me las dieron hace muchísimo Ya Estas que no es Navidad Ya No las he perdido hace tanto No? Ah, vale, vale En las firmas Me las puse No salimos a firmas ¿Te las dejaste en Taragoza? Ese día las llevaba ¿Viste? Porque me acuerdo Que estaba sintecisa Que te ibas a poner El coso de Barbie Con esas botas Con unas que se tienen Una suela casi súper gorda Y plataforma lisa O sea, no es ni... No, no es... Si tengo foto Buena, ¿eh? Muy buena ¿Me tiras una? ¿Y a mí? Una mandarinita Están buenas Gracias, Loki Está lisa, lisa, lisa Ostras Tienen una pinta toda ¿Habr? Ay ¿What's up? What's up? What's up? What's up? It will be forever We'll be together We'll be together We'll be together 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 Comento épico Ah, mi amor por ti. Yo ya tengo un momento humilde. La concha de la madre. Tengo dos. Tengo dos, eh. Pues si tu momento humilde fue en un ensayo. Pero humilde. Es... Es engreído. No, tampoco. ¿Y tú? No. Yo varios. ¿Cuál es tu? Prometo guardarte en el mundo de mi corazón. Se ha agrao. Diciembre. ¿Qué más? Ya está. Tampoco vayas a mazajarme, ¿vale? Estoy en la final. Un poco mejor que se las heridas, ¿vale? Oye. Oye, esta mandarina está mala. Está mala. Por si tenía alguna más. ¡Qué pintón tiene esta mandarina! ¡Joder, qué buena pinta tiene! Esa mandarina es como que... Pero no tiene ninguna más. A ver, ¿me das un gajo? Eso. No, en la gala no la... No, en la gala na. En la gala no la... Es que eso viene de un vídeo. Pero viene de un vídeo. Eh... No, sí. ¡Hostia, tú! No creo que... ¿Te saltó? Eso no. ¡Te va! Joder. Thank you. Todo bien. Pero eso... No, o sea... O tiene muchas pepitas. Desafines bonitos. Besos. Dios. Pero hay desafines bonitos, pero hay otros desafines que se convierten en momentos humildes. A ver, desafines... Los desafines no son bonitos. Ya, pero hay desafines que es como... No. Tampoco nos vamos a morir. No, claro que no. Pero luego está un... Y todos los cantantes del mundo desafinan. Claro, pero yo digo, hablando de aquí, hay desafines que... Bueno, y hay desafines que se convierten en momentos humildes. Yo tengo el corazón hambriento y... A ver, y que la modulación tampoco fue que... O sea, el... La armonía de Si no te vas... O sea, ahí estuvo más... O sea, no estuvo ni en el tono. O sea, fue algo raro. O sea, fue cualquier cosa. La... El coso de tono me quedé raro ahí. Y claro, me quedó chato, desparejo. Pero el feo fue el de corazón hambriento. ¿Por qué le llamabais a las naranjas que tenían? El de corazón hambriento, no sé ni qué hice. Es que... ¿El qué? Si le llamabais a las mandarinas que tenían hijos. O sea, venga. ¿Eh? Si decíais que las naranjas tenían hijos. Y que eran las mandarinas. No. ¿No? Hay naranjas que abres y tienen dentro. Sí, tiene como unas minis... Sí, lo sé. Vale. Igual sí, ¿eh? Sí, que tenía minigajitos. Ah, sí, en plan bebé, ¿no? Tenía hijos. A ver. Pero no fue para tanto el de corazón hambriento. Sí, 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 fue para tanto. Yo no lo recuerdo para tanto. Sí, sí, sí. Sí, fue para tanto. Fue menos para tanto el de... La modulación. Vale, pasé el micro. Pero salvaje igual. Porque no entró el de corazón hambriento en directo yo no lo noté. Mientras que el otro sí. Y más. Vamos a buscar más. Espérate. Hay más. Es que no se notó. En mi amor, pero... Yo hasta la gala cuatro got only knows, en el inicio. Es que se fue así, era bastante... Por cierto, oye, esta nota del día abril. Con Vicky y Pablo. Con Bea. Hola. You never need to doubt it. Ala. Kilicu y medio de azúcar. Hostia, pero kilicu y medio literal. Bueno, se va a dormir Peter. Yo... Ojo esta noche. ¡Guau! Me caigo redondo. ¡Guau! Ojo esta noche. Es como un loco. Qué mal lo he pasado en el sueño. Estaba a punto de... ¿Alguien que se me podía echar con vosotros? Porque tenía miedo. No, yo ahora... Desde delante de mi cama. En mi sueño había un francotirador. Me voy a dormir contigo. Tengo miedo. ¿Ahora será acting de nuevo? No. Ay, churras. Estaba siendo un sueño precioso. Y de repente... Dios. Cuando cambia, me ha pasado. Era un sitio que como si fuera Costa Rica. En plan, navegando en una barca súper bonito. Como que subía la barca por una cascada. Nos tirábamos. Súper guay. Y de repente tienes una luz roja en la cara. Y se oye ¡pum! Y no te da. Miro para arriba la montaña. Y un hombre de negro así. ¡Qué cagüe! Y todos en el agua, ¿sabes? Porque nos habíamos tirado. Madre mía. Uf, me estaba muriendo de agobio. Y me he despertado como temblando. A mí me ha pasado de soñar algo súper bonito. Y de repente en plan que... Que se turbie todo. Sí, sí, que se turbie todo. Pero en un momento. O sea, lo que acaba de contar Nayar, ¿no? Sí. Sí. No exactamente lo mismo. Pero sí, eso. Vas a dejar de reír. O sea, no estás tú para decir eso. Estaba mi amigo Luis también. Bailarín. Bueno. ¿What? En este equipo pillan a la gente porque se llama igual que te al otro. Bueno, me voy a la ducha. Cometelo, hombre. Le tengo el pelo. Sal, 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 sal. Dinas. Ah, muy buena esa. ¿Cuál? Sardines. 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 Una sirena. Saltamotes. Vale. Sardines. Sal, 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 saltamontes. ¡Guau! ¡Guau, Lucas! En la gira hacemos eso. En cada concierto una palabra. ¡Sal, sal, sal, saltamontes! Sal, 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 sal como los grillos. Pero decía como los grillos. O sea, la letra era como los grillos. Y encima hacia... Estar cantando para ti toda la noche Como los guíos Cric, cri, cri, así al fondo Cric, cri Qué gracia, eh Las mandarinas tienen la misma vitamina que las naranjas ¿Y las C? Creo que sí, ¿no? Como limón, o sea, en general los ácidos, los cítricos Ni idea Perreo bonito fue la de después de baile... No, de baile, no De ladrona Sí No Sí La gala de Missy Gala No Ladrona Digo Perreo bonito Perreo bonito, gala 5 Perdón, perdón, 4 Fue cuando él ya venía de estar nominado Y lo nominado de nuevo que estaba requemado Álex, buah Álex Álex Marquez Álex, buah Ya está Si quieren pensar, es que me ha dicho algo No lo estaba recordando Álex Marquez, Álex Marquez El alio Mira, no Seis Flipo, tío Ay Bueno, pues un placer Como los grillos, chicos Mañana, fines, canto coral Urbano Reiver Último miércoles Tendremos nuestra última clase de canto coral Álex Marquez Y nuestra última Ya Yo espero justamente no hacer clase, ¿no? Lunes de mañana ¿Qué dices? Cariño, mañana es miércoles Cariño Charlar Yo qué sé Pero es como que Para que cada uno pueda cantar algo es como Me salen muy bien ¿No te has pedido? Pan, 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 pan Porque tengo aquí todos los cubiertos El... El... Violento Carui, carui, carui Carui, carui Carui, carui Carui, carui Carui, carui Carui Para Para Lleis, supi Oh, no Tau, pinte, vi Pues, a mí me encanta Es muy bueno No ves más allá Imagínate esto en una pasarela ¿Lo ves ahora? Tú es imaginártelo en un espacio. Imagínate esto en una película de los años... ¿90? ¿80? Una escena en un río de unos chavales cogiendo peces con las manos. Como con un grano bonito, así como chulo. Y esto. Y dices... ¡Guau! Si ves en esta academia con tanto colorido, pues dices, este tío parece que ha salido de una cueva. Es que es como... Sí, sí, analiza, analiza. Chula, que eres una urbana tú. Venga. Lo voy a... ¡No! Arreglándose, pues normal. ¿Qué? Se ha pegado una hora y media hasta mañana arreglándose. Es mentira eso. Mira, no lo detiendas. No te metas. No nos ponemos pecas y eso. ¡Holo! No nos falseamos rasgos en la cara. Muy bien. No nos coloreamos el párpado rojizo como si nos hubieras... Ni las cejas, ni el pelo. Ah, ni nos tatuamos. Ah, ni nos pintamos las uñas. Ah. Mira, porque sois unos básicos que no tenéis personalidad. Y tú te crees que ponerte una sandalias te vas a ser alternativo. El rey. Esta chavala. Mira, Martín. Señor Nespresso, queremos entender la vallana. Y se vuelve a mis amigos también. Así que... Y si España se quiere reír de mí... No, yo creo que España me está afunando a mí por reírme de ti. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Los vasos Peña, qué pasa. ¿Qué dices? Sittin' in the car, listenin' to Blanc, fallin' for each other. Thinkin' o'en skies, this is the best child, it's a Donald Blanc. Where you at? No, 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 no.